Este es un mensaje para las personas que están interesados en aprender cómo entender los mecanismos que hay detrás de las finanzas de subastas. Todas estas casas de subastas, casas de las bolsas que se le llaman, todas estas casas de cripto token que se negocian y que se intercambian. Aprender a comprar y a vender, o sea, darle al mouse, compre y venda. Con eso usted no logra nada, usted está muy lejos, muy lejos de entender esto. Hay una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista. Esa es la materia que nosotros damos, que es gratuita. Por favor, suscríbase, solicite información, porque de la única manera que usted puede entender este negocio es aprendiéndose análisis técnico y fundamentalista. Gracias. 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 Bueno, señores. Esto es lo que estamos teniendo aquí. Vamos a ver si hoy está trabajando un poco más vela de mes, velas de semana y velas de día. Así que esto es lo que estamos teniendo. Y quiero dejar claro. Hace día estamos monitoreando de cerca a la Bitcoin por el tema este de que pueden aprobar su ETF. O sea ETF es un instrumento financiero que se usa para hacer corretaje, arbitraje, inversiones, como ustedes quieran llamarlo. En vez de una acción corporativa, en vez de un token, es un documento que incluye la Bitcoin. Y otros instrumento y otros instrumento. Así que esto es lo que se está esperando. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener memoria. Ahí están todas las clases, señores. Busquen las clases. No la buscan. No van a entender cómo trabajamos esta área. ¿Cómo trabajamos esta área? ¿Ok? ¿Cómo trabajamos esta área? Y hemos ido trabajando cada área de ese rango. Cada área de ese rango que ya lleva mucho tiempo. Estamos hablando desde abril. Ese es el entorno que estamos teniendo y por donde no hemos movido todo este tiempo. Entre un rango de 30, un rango de 30, un rango de 30 y un rango de 26, eh, 500. ¿Ok? Ahora tenemos una ruptura. Una ruptura que no es todavía contra los promedios históricos porque aquí hay velas que están todavía, eh, vamos a ver si tenemos 31,800. Y lo que ha tenido ella hoy es 31,500. ¿Ok? Pero todo esto, todo esto que ustedes ven acá, todo esto ha sido, esto fue la semana pasada y esto ya es domingo a la fecha. O sea, no voy a dejar de decir que he aprovechado el trabajo. Yo no, yo llevo tres días, viernes, sábado y domingo, trabajando 20 horas diarias. Yo me he llevado todo lo que ha hecho ella, todo. Lo único que no me pude llevar fueron los últimos 200 dólares que estaban haciendo la terapia. Pero necesito que, eh, hay una clase, hay una clase, hay una clase que se llama, vamos a ver, hay una clase que se llama, broker, vamos a ver, este broker, broker para acciones americanas y cripto token. Aquí, eh, 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 hace semanas le estoy diciendo el que tenga 5 dólares, el que tenga 5 dólares, con la dinámica que hemos tenido de 27, ya hubiera llegado, no sé, a 500, 600 dólares. Yo necesito que ustedes entiendan eso. Esto es algo que a ustedes se les ha ido de la mano. No importa. No importa. Estarlo diciendo aquí dos horas todos los días, se les va de la mano. No reaccionan. No reaccionaron con 16,000 a 19, no hicieron 19, 23,000, no hicieron 23,000, 25,000, no hicieron 25,000, 27,000, no hicieron 27,000, 29,000. Ahora estamos en 29,32 y no han hecho ningún escalamiento de ellas desde que abrimos la orden de comprar Bitcoin. Así que, eh, eh, quiero ahora trabajar otra vez donde estamos ahora, antes de aprobar el ETF. Y esto puede llegar a los niveles calculados antes que abran el ETF, porque ya está muy caliente. La gente está actuando con este concepto de la aldilla se mueve detrás de ellos los perros. Ahora estamos en el rumor, en el proceso del rumor, siempre en el mercado hay un rumor, hay un rumor. Entonces, se compra el rumor y se vende la noticia. ¿Ok? Porque ella va a alcanzar el máximo antes de que llegue la noticia. Ella lo va a hacer, no va a haber duda, porque tenemos una característica única, esencial, vital, reclamada, por mucho tiempo, de que estamos en un área donde todo lo que hay ahí no tiene resistencia conocida, es un área desconocida del mercado. La última vez que estuvimos ahí fue abril del 2022, mayo del 2022. Hace más de 12 meses. ¿Ok? Hace más de 12 meses. Y ustedes tienen que darse cuenta que aquí tenemos récord histórico de todo tipo. Récord histórico. Tenemos rotación 9 contra 20. ¿Qué significa? Que viene para 36, 37. Eso es una rotación que no va a fallar. Hay otra rotación que viene para 45. No va a fallar. Son las leyes Kero. Las leyes Kero y sus rotaciones. Las leyes Kero y sus rotaciones. Ya sabemos que tenemos una rotación 9 contra 50. Y quiero que entiendan, la polaridad aquí está conformada de que debería haber venido primero 3, 9, 9, 20, 9, 50. Pero hemos estado tan afectados en su rotación negativa por tanto tiempo que lo primero que hace el mercado es 3 contra 9 y 50 en velas de meses. Significa que ya tenemos 3 contra 9, rotación de 9 meses contra 50 meses. Señores, aprendan a sumar. Son 50 meses. Son 2 años y un poquito más. Y tienen que estar preparados para conocerla a ella en 100 mil, 150 mil, 250 mil, 250 mil, 300 mil dólares. Tienen porque es lo que vale ella. No vengan con la especulación que si no hay más monedita porque este es el tormento de las personas que no tienen estudio de ningún tipo y empiezan a sacar cuenta no sé de dónde. En una subasta los activos no tienen límite para expansión. ¿Dónde único hay límite en un activo en subasta? ¿Quién me lo dice? En su devaluación. En su devaluación porque llegan a cero y se acabó. Pero hacia arriba no hay límites. Si los compradores quieren ponen eso esta noche en otros 8 mil dólares más. Otros 8 mil dólares. Trujillo, necesito el video del viernes. Ya te lo envío maestro. Te muestro la alerta en 29,700. Es la alerta que hay que buscar. Exactamente esa alerta. 29,700. ¿Cuántas veces tengo la alerta de 29,700? ¿Quién recuerda esa alerta? Tendrías que compartirla. Que escuchen los speakers. ¿Quién recuerda mi alerta de 29,700? No la cambio de hace varios meses. No, semanas. Llevo semanas con ruptura de 29,700. Así que, y ahí. ¿Qué hay ahí en pelas de 15 minutos? Vamos a ver. Así que, esto es sencillo, señores. Están acá, recibiendo. Y les digo. Las personas que conocen del negocio de educar a personas en los Estados Unidos. No paran de decirme, le estás dando una beca a ellos pagada por ti. Porque esto no es un entrenamiento de 15 horas, 15 horas todo el paquete, 35 horas todo el paquete, los mejores 42 horas. Aquí hay miles de horas. Aquí hay miles de horas. Más de 3,000 horas. Están acá, están, ¿están? También están aferrados por el castigo financiero de 29 dólares del TC. Están renunciando a esto porque no pueden buscar un cubo y una frazada Salir a la calle, limpiar autos y pagar el TC Que no es nuestro Pero no pueden aprender si no lo tienen Si no lo tienen, no lo pueden aprender Hoy le estamos haciendo una modificación enorme al TC Los que renunciaron no van a obtener estas patentes La modificación que está haciendo hoy Trujillo es enorme Cambia toda la dinámica Así que necesito que aprendan esto señores Porque este fin de semana Dime amor Si eso me lo dijiste, eso me lo dijiste mami, eso me lo dijiste ya Ya, ya me lo dijiste, ahora tu sabes que estoy en la clase Si me llamas me paras el corazón porque paso algo Ok, no hay cocodrilo No estas conduciendo Ok, entonces no me pongas cardiaco Ok, llámame dentro de dos horas Ok Me pone cardiaco esta niña Así que Esto es lo que yo quiero que entiendan El fundamento de hoy de Alcoa La descalificación que le hicieron La reacción para corto y reacción en largo Que dio la apertura increíble Y en la apertura en zona de expansión Los alumnos haciendo cortos oportunistas No podemos hacer eso Acaben de aferrarse a hacer anotaciones Señores, hagan anotaciones Todos los días hacemos lo mismo No se pueden hacer cortos oportunistas en zona de expansión En la apertura No existe Hay que esperar la segunda sesión del día Cuando ella produce todo el tiempo Su pequeña o su mediana o su extraordinaria corrección Pero en la apertura No se hacen cortos Porque cuando te trabas con un corto Significa que tienes que ver Tienes que ver todo el paisaje pasar delante de ti Y usted no gana dinero No señores Ok Vamos a seguir con la Bitcoin Porque me asusta Me frustra muchísimo De que Muy pocos alumnos Estamos hablando de 29,700 Muy pocos alumnos Me hayan dicho Gané dinero No importa si ganaron 18, 300, 400 No importa Yo he operado bajo La mayoría de las veces Dos Bitcoin Nada más he negociado Porque son nuevos territorios No quiero No quiero quedar Mal En una mala alertura Normalmente opero 5 a 11 Bitcoin Y he operado 2, 3, 4 Bitcoin Porque no me siento confortable Son nuevas áreas Y lo han visto Como retrocede muy rápidamente Muy rápidamente Muy rápidamente Muy rápidamente Hay que seguir Hay que seguir Las correcciones rápidas Hay que seguir Vamos a poner una vela de 30 minutos Ha sido muy Muy fuerte los swing Muy fuerte los swing Correcciones muy fuertes Pero en su estándar preferida Que es su retroceso M9 Ahí es donde ha fallado El diamante de las Bitcoin Ahí es donde ha fallado Para continuar Pero tienen Que ya ahorita No van a poder comprar Ahorita se les fue el tren otra vez Ahorita se les fue el tren Señores Se les fue el tren No hagan No sigan haciendo esto No sigan siendo tan lentos Esto es un negocio Miren por donde va 6.42 6.42 Y yo tengo 171 dólares acumulados Porque entré tarde Me fui al médico Necesito que presten atención Señores Porque todos los días Nos sentamos acá Y ustedes se quedan catatónicos Totalmente catatónicos Así que vamos a revisar La única vela que me preocupa Es la del mes ¿Por qué es la del mes? Es la única que me preocupa ¿Quién me ayuda? ¿Por qué la del mes? Es la única vela que me preocupa ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Porque está en el máximo Tienen 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 que tener en cuenta Cuando yo Escúchame Ahí está Tienen que tener En cuenta Que cuando hablo De vela Lo primero que se habla De una vela Es El tiempo Estamos en el día Octubre 23 Le quedan 7 días Está construyendo La última fase De la vela Y la última fase Es Por encima De resistencia La vela del mes Va a cerrar Por encima Del nivel De resistencia Y eso Es un nivel Un poco complicado Esto es Autocorrección Estamos en el máximo De la vela No se puede Comprar el máximo De la vela Del mes A no ser que se hagan Estos Scalping De 200 300 dólares Quizás de 65 A 100 dólares Porque todos los días Ella va a darnos Nosotros Scalping De hasta 300 dólares Son 27 31 mil dólares Así que Necesito que entiendan No puedo tener Esta vela Necesito una vela De 5 minutos Si cierra Por debajo De EMA 3 Cierro Cierro No Aquí no hay cierre Porque estoy buscando Estoy siguiendo Una sucesión De promedios Quero Estoy siguiendo La sucesión La sucesión En velas de 10 En velas de 15 En velas de 30 En velas de hora Sucesión Paulatina Concatenada Consecutiva De promedios Al área Positiva Rotaciones Positivas En todos Los promedios Estoy siguiéndola Así que No puedo cerrar La posición Porque estoy Trabajando Con La EMA 3 Con la guía Esto es guía EMA 3 Es la guía No puedo cerrar Si cierra Si sigue siendo Cerrada Por encima De ella Así que Necesito que Trujillo Préstame atención En esa vela Porque me distraigo Y no quiero perder 70 dólares Por estar dando La clase Así que Aquí Tenemos Vamos a ver De cuánto le quedan Cuánto le quedan Para romper el récord Estoy vigilando Este récord Este récord El que estoy vigilando Es el récord Que estoy vigilando Lo va a tomar ya 6.68 Son 6.80 Creo que el récord Ese Que fue El mes Julio Ruptura De récord Entonces ella Va a imponer Un nuevo récord Vamos a retroceder Porque ese será El nuevo récord De ella El tiempo De la vela Está terminando Está 7 días De terminar En los próximos 7 días Ella debe cerrar O En el máximo O En zona De resistencia Y cuando Cierra En zona De resistencia Entonces Hay que tener Cuidado Porque la apertura Siguiente Tiene que buscar Nivel de corrección Si cierra El nivel De Este es el nivel De resistencia De ella Si cierra Ella va a buscar Esto Para volver A ser lápida No va a ser Otra cosa ¿Por qué no va a ser Otra cosa? ¿Por qué no va a ser Lápida? Aquí me ayuda 700 Ya rompió El récord Ya 680 Vamos ¿Por qué no va a ser Lápida ella? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué la vela Del mes de Noviembre No viene con lápida? ¿Por qué? Vamos ¿Por qué? Porque esta vela Está cerrando En el máximo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera Vela de Trujillo Y ya nunca más Va a volver A EMA 20 Ya no va A gravitar Sobre EMA 20 Ya no se va A conectar A EMA 20 A no ser Que el juez La niegue Porque ya Estamos ya Donde cierre Ella Donde cierre Ella Es la primera Vez Que va a cerrar Por encima De EMA 20 Y no va a poder Liquidar 3000 dólares Para volver A EMA 20 EMA 20 Es 27 Tendría que liquidar 3000 dólares Para que vuelva A EMA 20 Como lo ha hecho En los últimos Meses Ahí Lo ha hecho En cada mes Pero ya Ha avanzado Miren esto Miren como Ella reaccionó Ella no puede Producir Lápida No la puede Producir Estamos muy Adelante Con la aprobación Muy adelantado Con la aprobación Así que Cuidado que en 5 minutos Ya va Comenzar a cerrar Por debajo de la matriz No, no puede Ni en Coinbase Ni en La tengo Por debajo de la matriz No, que va a comenzar No, no No digas eso Ni en Coinbase Ni aquí La tengo Ni comenzar Por debajo de la matriz Hiciste una mala lectura No No, no No está Ni cerca Ella Tiene que estar Flat Para que yo cierre Esta posición Flat Ok Tiene que estar Flat Coinbase Todavía la tengo Por arriba El promedio Contra M3 Así que No No asuste No asuste Que me pone Escardiaco Todavía le falta Mira que tiempo Le queda la vela Dos minutos Dos minutos Significa que la vela Está haciendo esto Ese es el swing Que está construyendo La próxima vela Es la que va a definir Tiene que abrir Continuar negativo Volver a la apertura Liberla Y moverse arriba No puedo Cerrar Libremente Este nivel Porque no puedo Volver No puedo Volver No puedo Volver Me voy a quedar Muy corto Muy alto El costo De apertura No puedo Aquí tengo Cientos Ciento Cuarenta y nueve Dólares En 6.22 Tengo 149 Dólares No me puedo Mudar para 6.20 Ahora Abriendo la posición Si no tendría que Colgar la clase Así que Prefiero llegar A A 50 dólares Y cerrar con 50 dólares Que es el break even Que tengo Porque no puedo Moverme De donde estoy 6.21 138 4.83 No puedo Moverme Si yo Si yo Si yo Hago ruptura Del costo 4.80 Significa que Como yo entro En 600 Ese es el pensamiento Que tienen que tener Ustedes Y se la tienen Que jugar ahí Porque si no Ustedes Comienzan Otro swing A 600 Y ahora Yo estoy Comodo Prefiero Prefiero Cerrar Mi ganancia Mi ganancia A 5.25 O prefiero Que Mudarme A 600 Mudarme A los 600 Para abrir Una nueva posición Porque allá arriba Nada más se puede Poner Se puede Comprar Y vender Alto Así que Deja que 525 Está mi cierre No voy a Buscar Menos de eso 525 525 525 525 Así he estado Todo el fin De semana 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 Ahí Solamente Voy a cerrar Si llega ahí No me la voy a jugar Porque si no Pierdo el costo De 400 Ahí Miren M3 Así me lo hizo ayer Ahí hay montones De imagen Con ella Montones De imagen M3 Flat Pum Por 5 velas Busquen las imágenes Para que ustedes vean No puedo perder Son 600 Y quiero llegar A 800 A 800 932 Quiero estar Casi Un Casi 800 dólares Ya perdí Perdí por estar En el médico Perdí 200 dólares Este swing Así que Vigila Esa línea 25 Porque es de la única manera Que voy a cerrar No me voy a mudar Del vecindario Que tengo en costo Eso es un pensamiento Que tienen que tener ustedes Porque ayer Le mandé Muchas imágenes Muchas Capturas Para que ustedes Aprendieran a hacer La lectura No salgas de aquí No salgas de aquí Porque si no Tienes que salir A un costo mayor Prefiero perder dinero O sea Dejar de este swing No estoy haciendo Esto no es un momento Esto no es un momento Normal Estándar Regular Estos son fundamentos Ella salta Ahora 800 dólares Más Delante De nuestros ojos Ella puede moverse Está todas las noches No ha habido Una sola noche Entre las 10 Y las 2 De la mañana Que no se disparen Mil dólares Ella Así que necesito Que trabajen Basado en eso Tengo un récord De 780 Estos intercambios De 200 300 dólares No son nada Para ella Es como 15 centavos Para el Coop Así que 6.58 No voy a cerrar Hasta 5.25 Necesito que avance Contra Estos máximos Nuevos Cuando avance Con estos máximos Nuevos La apertura Va a ser Más alta De la que dieron Y vamos a tener Aquí La próxima vela La quedan 3 minutos La apertura Tiene que salir 6.75 6.55 Así que Esto es lo que quiero Que presten atención La vela Del mes La vela Del mes Está entrando En un área Que no tiene resistencia Que no existen Datos No existen Tienen que prestar Atención señores Lo sigo diciendo Que más Hay En la vela Del mes Que más Hay En la vela Del mes Vamos Va a cerrar Dos minutos Le queda esa vela ¿Dónde está la vela Ahora mismo Jessica La vela De 5 minutos ¿Dónde está la vela? Estaba en la autocorrección Es ahí donde se hace escalamiento A ver A ver ¿Cuánto es M3? No me saquen cosas tan superfluas Algo extraordinario Hay algo más ahí Que lo tienen que descubrir M3 ¿Cuánto vale? A ver ¿Cuánto vale M3? ¿Quién me da M3? ¿Cuánto es? 29.433 29.433 Menos 31.670 2.200 dólares Eso no es importante No se distraigan con esas cosas Miren ¿Qué hay en la vela? ¿Qué más hay en la vela? Vamos Se va a producir Rortación de EMA9 Contra EMA20 Yo hablé de vela ¿Por qué me hablan de promedio? ¿Qué más hay en la vela? Vamos Es una vela de entrada Es una vela de entrada Es una vela de entrada Y por mucho tiempo Por casi 90 días Ha sido la primera vela de entrada Es una vela de entrada El mínimo de esta vela Es superior a la anterior Es positiva Es una vela de entrada Tiene las dos características Mínimo superior Y está ahora positiva ¿Ok? Es una vela De entrada ¿Ok? Es una vela de entrada La apertura de la próxima vela Tenemos apertura Vamos a ver qué hace Tengo indicaciones negativas Del misceláneo Esto es un misceláneo Esto no puede tomar control De ninguna decisión ¿Ok? Pero estoy vigilando Su mínimo Y estoy vigilando ¿Qué más tengo que vigilar aquí? En la vela ¿Qué más tengo que vigilar? ¿Quién me ayuda? ¿Qué más tengo que vigilar? ¿Ok? Vamos Trujillo ¿Qué más tengo que vigilar? Trujillo Esto te pasa todo el tiempo El máximo sea super Que supera el máximo Inmediato No, no No tiene que ser nada de eso ¿Qué más tengo que vigilar? En esta vela Sus mínimos Y sus máximos ¿Por qué? ¿Qué es lo que me preocupa de ella? Vamos, dispara ¿Qué es lo que te preocuparía de ella? Que haga el máximo No, enfócate Enfócate Si estoy hablando de mínimos Y máximos a la vez Significa que estoy queriendo decir Que estoy preocupado Que haga algo Que se llama ¿Cómo? La ley de los máximos y mínimos Simetría Simétrico Que el máximo sea inferior Y el mínimo sea superior Ya me quité de arriba el problema Ya estoy tranquilo Ya el máximo es superior Pero cuando abre la vela Y en un momento de decisión De cerrar o no cerrar Este swing Yo estoy mirando Mínimo superior al anterior Pero estoy viendo Que el máximo ahorita Era inferior a él Entonces tengo que observar Que no se me cree Una condición Que nadie escapa Que se llama El triángulo simétrico Nadie escapa De esa duda Es una alerta Son velas de 5 minutos Que son muy cortas Para hacer Es muy corto El tiempo que estoy buscando Para cerrar 15 minutos A ver Ahora esto está Haciendo lo que me da la gana Vamos a ver 15 Ahí está 15 Esto es lo que está haciendo 15 No puedo cerrar Basado en 15 No puedo cerrar Porque está Ahora mismo La vela de 15 ¿Qué está haciendo La vela de 15? Minuto ¿Qué está haciendo La vela de 15 minutos? Vamos Trujillo ¿Qué está haciendo La vela de 15? A ver Digan el nombre ¿Qué está haciendo? Está en un rally Está en un rally Y si está en un rally Usted compra Esa es la definición Le quedan dos minutos Otra vez a la vela Vuelvo otra vez a contar Y donde yo voy a contar Ahora ya sé Que hay un máximo superior ¿Qué es lo que tengo Que mirar en la vela? ¿Qué es lo que tengo Que mirar? Vamos Estoy mirando la vela No olviden los promedios Porque ya los promedios Ya dieron toda su rotación En algún momento Esto va a parar Así que tengo que enfocarme En las velas ¿Qué tengo que mirar ahora? Tengo un mínimo superior Un máximo superior ¿Qué tengo que mirar? Vamos Vamos Trujillo El cierre de la vela ¿Y dónde tengo que preocuparme Si cierran? ¿Dónde debo estar preocupado Si cierran? Si cierran por debajo De la autocorrección ¿Por debajo de quién? De la autocorrección ¿Y por qué yo tengo que Preocuparme por la autocorrección? ¿Qué cosa hay antes De la autocorrección? La resistencia Entonces ¿Por qué tengo que esperar Que llegue allá abajo? No ¿Dónde se compra ¿Y dónde se deja de comprar? Se deja de comprar Cuando la vela está en dónde ¿En su área de qué? De resistencia Que es el máximo Usted puede comprar La autocorrección Porque se considera El nivel mínimo del swing El swing va a tener Un nuevo nivel mínimo Si llega a corrección Ese es su mínimo Porque avanza Corrige Por eso se es su mínimo Pero yo estoy ahora Enfocado en que No me cierre Por debajo De resistencia Porque me cierra Por debajo De resistencia Significa Que ella va a buscar Corrección Así que Y no puedo llegar A corrección Porque serían 170 dólares más Estoy 7.68 7.68 El viernes pasado En 29.700 Ha aumentado 2.000 dólares Y yo me he llevado Más de 2.000 dólares De ella Así que Ahí ya estoy Ya estoy Ya Tocando resistencia Abre la vela Esa es la parte Que me preocupa Ya ahí no hay nada Está neutral No hay ni lápida Ni libélula No hay libélula No hay lápida Esa es la que me preocupa 7.71 31.700 Si cae A 31.700 7.85 Ya rompió El récord Ya rompió El récord El récord Histórico Ya Acaba de romper El récord Histórico De mes ¿Por qué hace esta basura? Algo le cambié ahí Al Sering Que hace esto Así que estoy en rally 7.87 7.87 ¿Qué promedio tengo? Histórico Promedio histórico Ya estoy aquí Ya no hay ninguno ¿Cuál es el próximo? 39.976 Ese es el próximo Ese es el próximo Objetivo de ella Y va a tomarle Una semana Va a tomarle Una semana O 24 horas O el hombre Publica ahora Algo en la corte Y esto va para 42 31.800 808 ¿Cuánto le quedan? 3 minutos Está en la primera Parte de la formación De la vela 800 31.750 Cierre 7.50 7.50 Vamos Ahí Cerrado 7.50 Ya no puedo Voy a comprar ¿Cuándo voy a comprar? EMA 9 600 A 7.20 7.20 6.00 Entre 2 6.60 6.50 Si avanza Me fui del swing Si avanza Me fui del swing ¿Por qué tengo que cerrar? ¿Quién me ayuda? Vamos ¿Por qué tengo que cerrar? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué tengo que cerrar? ¿Por qué tengo que cerrar en 7.50? ¿Quién me ayuda? Vamos ¿Por qué tengo que cerrar en 7.50? Hay algo ahí que tienen que ver ¿Por qué tengo que cerrar? 7.50 ¿Por qué tengo que cerrar en 7.50? Vamos Porque Vamos a ver No Ahí En esa vela no hubo nada Fue neutral Y rompió negativamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Trujillo? Tengo que cerrar en 7.50 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué EMA 3 cambió? Porque lo hizo dos veces consecutivas Estoy negociando vela tras velas Aquí no puedo tocar más nada Vela tras vela Dos veces Hizo eso No iba a esperar la tercera La primera La segunda Ella retrocedió A su autocorrección Por primera vez Desde ahí Hasta Aquí La segunda vela Retrocede Autocorrección 6.89 Mi compra 6.60 Pero tengo que mirar muy bien Le quedan 55 Vamos a ver si ella Está avanzando Para seguir buscando mínimo Ahora debe abrir Y hacer lápida 44 43 42 Debe abrir Aumentar Y hacer lápida Y continuar 6.50 6.60 Trujillo Trujillo Tienen que apagarte Esos micrófonos 6.95 Vamos Apertura Le quedan 13 segundos Debe abrir Avanzar Máximo Retroceder Lápida Y continuar Un poco más abajo Para poderla comprar 6.60 ¿Dónde la compraría? Vamos Apertura Máximo Máximo Vamos Máximo Vamos Máximo Dame Máximo 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 Retrocede La apertura 7.32 7.40 ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? Ahí Vamos Díganme Señores ¿Dónde voy a comprar? Estoy distraído ¿Dónde voy a comprar? No retrocedió ¿Dónde debo comprar? Vamos Disparen Autocorrección En qué autocorrección Voy a comprar este nivel Runtura contra ese nivel Ese es mi mínimo ahora Cuatro minutos Le queda todavía un minuto más Para que desarrolle la primera cara Apertura 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 Ya haga apertura Así que vamos para 6.60 6.50 Máximo Máximo Ema3 Vamos 6.69 6.69 6.60 Voy a comprar 6.49 6.49 6.60 6.58 Me quedan 3 minutos 6.39 6.57 Vamos La próxima vela Vamos 6.36 Vamos Voy Vamos Voy a lanzar 6.49 En la próxima vela Vamos 6.25 6.35 43 Le quedan 3 minutos Todavía le falta mucho Si retrocede Ema3 Si retrocede Ema3 Si retrocede Ema3 Compro Si retrocede aquí Compro Vamos Vamos Eche la nez Apaga la cámara por favor Apaguen las cámaras Ahí Vamos Comprado 6.71 6.71 Vamos Vamos 6.49 Tomo 6.49 Vamos Retroceso perfecto A Ema9 6.84 6.84 Voy a escalar en 700 Voy a escalar en 700 6.80 700 700 Escalado en 700 Vamos 700 Vamos Tengo escalamiento en 700 Me rechaza 7.50 Y voy a comprar en el rechazo del mínimo Le queda un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto 55 La vela Un minuto 55 No puedo hacer Dar la clase Y hacer esto Así que 45 minutos Enfócate Enfócate 7.17 No puedo Estarle enfocado Vamos 7.50 Escalamiento 7.50 Vamos 7.50 7.50 7.59 No es bueno 7.50 Necesito escalar en 7.50 7.19 Vamos 50 Tengo un escalamiento en 50 Y otro en 71 7.71 7.70 Es el máximo de esa vela 7.71 Vamos 7.10 7.12 6.90 6.90 Cierro Ya sea 6.90 6.90 Gano Un poquito más Que comisiones 6.90 6.90 6.90 6.90 Cerrado Va para EMA 9 Otra vez 6.29 No puedo hacer esto 109 Dólares La miseria Las comisiones Tragan mucha plata Ese es el inconveniente De salir de 400 dólares Ahora 6.82 Apertura 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 Maruboso Positiva Apertura Maruboso Ahí Lápida Vamos Tenemos lápida Estamos a punto De derrotar ya Esto continúa 6.57 515 Bueno señores Ya no voy a Hacer más nada Esto es lo que tenemos Para Bitcoin Se acabó la clase No voy a tocar Al COA Porque tengo que Dedicarme a esto No quiero que me vaya A hacer un tirón Y yo estoy aquí Distraído 6.29 6.32 525 Sería excelente Área de compra Así que Es ahí Donde he comprado Todo el día De hoy He estado comprando Ese nivel Así que ¿Paga en corto Capitán aquí? No No hago corto Cuando hay expansión Nunca se hace eso Me quedo No se cubre No cubre No cubre El costo De operaciones No cubre Te cobran demasiado Y hasta EMA20 Hasta EMA20 Se llama Retroceso Perfecto Y aquí tengo EMA EMA20 Y aquí es donde yo Debería comprar EMA20 Pero no puedo Corto No Los cortos No Ya tenemos Rotación negativa Pero no Esto es un retroceso Esto es un retroceso En esta línea De tendencia Ya Llegó EMA9 Donde abrió Las parabólicas En un área Donde ella No se mantiene Por mucho tiempo Eso no significa Tenía que haberla abierto Acá Fuera de las bandas Lo abrió En un área Estandarizada 30 minutos Tengo ya Miren la vela De 30 minutos Así que necesito Necesito Le quedan 2 minutos 3 minutos 3 minutos La vela Ya está rechazando EMA9 629 650 Comprar 650 650 660 Y 671 Y 31 700 Eso es todo Lo que quiero hacer Si rechaza EMA9 Así que necesito Que se pongan A trabajar Señores Alcoa No voy a atacar Ahora Porque necesito Terminar Hacer esto Es todo lo que he estado Haciendo durante Todo el día Ahí estoy Estoy mirando EMA3 EMA3 En 15 minutos Todavía no sigue No ha sido rechazada Ni en 30 minutos Necesito Que ella No haga esto Necesito Que esa EMA No haga esto Que no lo haga Está ahí todavía Y esta todavía Está Que ni Ni se ha enterado La vela Está Tan alta Y está Por encima De EMA3 Que ni se ha enterado Así que estoy Viendo aquí 313153131491314913149191 EMA20561 Señores Voy a desconectarme Para dedicarme A esto Que estoy No quiero estar distraído Quiero volver A coger el swing De El pullback Otra vez Cogerlo Ahorita Gracias Cuídense Pótense Bien Gracias La gente Que está En el En el Tiktok Queriendo Preguntar Ahí están Los enlaces En el Perfil Del canal Señores Busquen información No puedo Hacer otra cosa Eso es todo Lo único Que podemos Hacer 545 Vamos señores 545 Vamos Mi área Mi área de compra 545 530 Vamos Le quedan 29 segundos Esta es la vela Decidida La decisión Está aquí Ya La próxima vela 22 segundos Vamos 22 segundos 22 segundos 530 530 530 530 545 550 550 550 Vamos 550 560 Completado 570 Me falta Vamos 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 Señores Vamos 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 609 Vamos 625 Completado 650 ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos 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 650 675 Vamos 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 602 590 620 Ahí está Retroceso hasta EMA 9 609 609 609 No me gusta la vela de 30 minutos Es pata larga 619 621 7700 Voy a empezar a cerrar a partir de 700 31700 Ahí está 31700 Hay los vendedores Ahí los vendedores están comiendo la de 30 Sí, pero no puedo estar mirando la de 30 Tengo que mirar la de 5 Porque quiero llegar hasta 700 Hasta 700 quiero llegar Ahí tengo para cubrir el costo y ganar un poquito Y a partir de 700 hago cálculo si sigo o cierro Si miro la vela de 30 minutos No cierro esto nunca No, claro Lo que tengo de madre todavía 6, 594 Vamos Aquí cierro y pierdo por comisión Aquí cierro y pierdo por comisión Me tragan la comisión 588 588 588 Aquí pierdo por comisión Ya estoy perdiendo por comisión Vamos 5, 578 5, 90 Me quedan 2 minutos la vela 5, 75 5 Voy a bajar 3 escalamientos Vuelvo otra vez a 5, 25 Y vuelvo a comprar 5, 25 O sea, vuelvo a Bueno Ojalá no llegara a 25 todavía Necesito que no caiga de ahí De ese nivel de 5, 50 Le queda un minuto 5, 75 5, 81 5, 74 Voy a mantener la posición abierta Está cerrando por encima de madre todavía En 30 minutos Necesito comprar 5, 25 5, 55 5, 50 Un minuto Un minuto Mínimo superior al anterior Esto es lo que no quiero que se pierda 5, 45 5, 5, 34 5, 25 5, 15 5, 15 5, 32 5, 25 Vamos Dame 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 25 Ya tengo negativo 118 Más comisión sería Casi 170 Vamos Apertura 1, 2 Y 3 Mínimo superior al anterior Este es mi nivel de ruptura 4, 6, 1 Hasta 4, 6 Hasta 4, 70 Puedo aguantar Y tomar un poco de pérdida Pero no quiero abandonar Este nivel de costo Porque vuelve otra vez para 32 O casi 32 Vamos Soporte En 5, 25 Vamos Soporte 5, 25 5, 60 5, 55 31 5, 75 Comprar un poco más 30 minutos Sigue estando por encima De M3 5, 87 5, 75 Vamos 600 5, 97 600 Hasta 650 Voy a escalar 25 6, 25 Escalamiento 6, 25 6, 25 Tómame 6, 25 Vamos Vamos 6, 25 Tomo 6, 25 Vamos Vamos 50 Dame 50 Hasta ahí voy a escalar No voy a avanzar más Ahí tengo buen acumulado 6, 24 6, 23 Necesito 700 700 Si llega a 700 En las próximas dos velas Me voy a mantener Contra 31 800 Si tengo Si tengo 700 En las próximas dos velas Voy a buscar 800 Voy a buscar 800 Un minuto a la vela Apertura y cierro Apertura y cierro Esta noche va a estar muy caliente Muy caliente esta noche Muy caliente Como todas las noches Muy caliente 6, 13 6, 13 5, 90 Cierro Vuelve a caer 5, 90 Cierro Todo el 5, 90 5, 90 Tenta romper al máximo anterior Y ya casi lo hizo Ya casi lo hizo Y aquí casi lo hizo Y aquí ya lo hizo Todavía este es lo que no me Lo que me preocupa Este mínimo Ahora En 16 segundos El mínimo No puede llegar A esta área No puede llegar 5, 90 5, 90 Vamos 5, 90 Apertura Vamos Apertura Vamos Estoy en resistencia En 15 minutos Apertura 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 Vamos Ahí Vamos Vamos Necesito que rote 3 contra 9 5, 90 5, 90 Cerrado Ya Se va a poner Zombies Señores Vamos a terminar esto ya Que me voy a dedicar a esto Porque de aquí a las 2 de la mañana Como todos los días Me voy a llevar mil dólares más En expansión No se hacen cortos oportunistas Señores Esto no es un día normal Esto es un día de fundamento Usted pone una orden ahí Y en 3 segundos Salta mil dólares Ayer perdí mil dólares Yo Por eso No No se puede No me hagan corto Estos son Días de fundamentos Para largo Para expansión No No hagan eso Olvídense de estar haciendo arbitraje No es momento de arbitraje Aquí es esto Esto es todo Cerrando por encima de M3 580 580 580 Así que ahora tengo que empezar a comprar Contra este máximo Ahí Tengo que comprar contra ese máximo Eso es lo único que podré hacer Porque ahora Tengo el gran problema El gran problema Ese es el gran problema Donde no quiero estar nunca Ese es el gran problema Donde yo no quiero estar nunca Así que Señores Se acabó aquí ya Vamos a terminar esto ya Trujillo Necesito que te quedes Para terminar Lo de Alcoa Ok Gracias profe Trujillo Estás ahí Sí maestro Acá estoy Vamos a terminar lo de Alcoa Vale Para terminar De la grabación Para yo poder